Si Dios me guía Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tus momentos de locura me confiesas Que cuando me besas Eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuida tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!